de los hechos más importantes del 2020, un año que sin duda quedará marcado para la historia. Felipe, muy buenas noches. Hola, Catalina, buenas noches, saludos a todos y gracias por acompañarnos. El mundo entero se sacudió con la pandemia del COVID-19, este hecho que sin duda es el más importante, no fue el único que sorprendió en 2020. En este especial les contaremos las noticias que nos marcaron y nos sorprendieron. Empecemos entonces. En el primer día del año, los nuevos gobernantes regionales tomaron posesión de sus cargos. En Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria Correa, luego de juramentar su cargo, anunció trabajo en conjunto con la Alcaldía de Medellín para sacar adelante proyectos de ciudad que impactan a todo el departamento. Indicó que Hidroituango y los puertos de Urabá son prioridades. Además, firmó un pacto por la vida y se comprometió a eliminar las muertes de niños por desnutrición. El acto protocolario se cumplió en una de las obras que entrega gran cantidad de espacio público para el disfrute de las familias. Una de sus apuestas cuando fue alcalde de Medellín y que hoy es referente de la ciudad. Su arribo lo hizo en compañía de alcalde de las nueve subregiones del departamento. El primer punto del orden del día fue la firma de un pacto por la vida y la equidad con los niños de las regiones y los mandatarios. La firma fue hecha con una exclusiva pluma obsequiada por Rafael Uribe Uribe a una de sus abuelas. En su primer discurso como gobernador anunció que el trabajo por el cambio de Antioquia no lo hará solo. Lo hará en compañía del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con quien creará la estrategia Antioquia 2040 para abordar temas que a los dos les preocupa, entre ellos la educación y algunas obras que deben sacarse adelante. Unidos superaremos nuestros grandes retos. La pujanza antioqueña que Guillermo Gaviria Correa reconoció como uno de los capitales alternativos que nos permitían superar obstáculos que ha forjado para nuestra región y para el país estandartes de progreso. Advirtió que Hidroituango, por ser el proyecto más importante del departamento que generará impacto nacional, debe superar la crisis y salir avante. También se refirió al sistema portuario de Urabá y la importancia de ejecutarlo. Entre sus prioridades también están las vías 4G y el túnel Guillermo Gaviria, conocido como el túnel del Toyo, dos mega obras que asegura tienen una impostergable ejecución. Su pleno aprovechamiento impulsará el desarrollo nacional y regional. Con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, nos hemos comprometido a superar la crisis. El gobernador Aníbal Gaviria Correa se comprometió con eliminar las muertes por desnutrición en el departamento, con crear brigadas por la equidad para los más necesitados, con transformar la empresa de vivienda de Antioquia Viva para que haya eco viviendas para los antioqueños y con trabajar intensamente con la fuerza pública para superar el conflicto que viven los líderes sociales. Ofrecemos nuestro respaldo a los líderes sociales, acompañamiento para que reciban protección y apoyo a las instituciones de justicia para combatir la impunidad en los crímenes contra ellos. Agradeció la presencia del profesor Luis Fernando Montoya, a quien calificó como el campeón de la vida y finalizó su discurso entregando un sentido mensaje en memoria de su hermano Guillermo Gaviria Correa a su familia y a su señora madre Adela Correa. En la avenida Ferrocarril con calle Barranquilla, en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, tomó posesión el nuevo alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, acompañado por sus familiares, amigos, dirigentes, políticos y ciudadanos, quienes lo apoyaron en una candidatura histórica, juró trabajar por el bien de la ciudad. Anunció un trabajo articulado con la gobernación de Antioquia. La movilidad de Medellín es una de las prioridades de la nueva administración liderada por Daniel Quintero. Una nueva línea del metro es un reto que quiere emprender el nuevo mandatario. Para emprender de nuevo los grandes proyectos de ciudad, el tranvía del 80, el tren de cercanías y los diseños para la segunda línea del metro. Utilizaremos tecnología de punta para lograr movilidad inteligente. Construiremos la gran ciclorruta norte-sur. Instalaremos bicicletas eléctricas en el sistema de encicla. Para Quintero, la educación es camino que llevará a la ciudad a enfrentar uno de sus principales problemas, el desempleo. Cuando un joven se queda sin educación, no solo pierde ese joven, pierde su familia, pierde su comunidad y pierde Colombia entera. Vamos a construir la Universidad del Norte. El nuevo mandatario de Medellín hizo un recuento de los indicadores sociales que representan un desafío para su nueva administración, como el coeficiente de Gini. Puntualizó que Medellín nunca se dejará vencer por el miedo y que sacará a Hidroituango adelante. Finalizando enero, la noticia. Comenzó el largo camino que hemos vivido con el coronavirus. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró en Ginebra la Emergencia Internacional por el brote que meses atrás había comenzado en China y empezaba a esparcirse por Europa. 7.834 personas infectadas y 170 muertos ha dejado el coronavirus, que se ha expandido a países como Alemania, Estados Unidos e Italia. La razón principal de esta declaración no es por lo que está pasando en China, es por lo que está pasando en otros países. Nuestra principal preocupación es el potencial de propagación del virus. Para declarar la emergencia, la OMS determinó que se trata de un evento extraordinario que representa un riesgo internacional y que requiere de un trabajo mancomunado entre países. Revisar los planes de preparación, identificar brechas y evaluar los recursos necesarios para identificar, aislar y atender los casos. El ministro de salud encargado, Iván González, transmitió tranquilidad para Colombia. No hay casos confirmados en Colombia del coronavirus. Estaremos informando cualquier novedad. En este caso, quedamos tranquilos y seguimos con los protocolos activos, atentos a cualquier novedad. Infecciones respiratorias leves hasta neumonía de gravedad puede causar el virus. En todo caso, se recomienda estar alerta a cualquier síntoma. Dos meses después, la emergencia por COVID ya era una realidad en Colombia y el mundo. El primer caso de Antioquia se detectó en Medellín, el de una mujer de 50 años de edad proveniente de España. La mujer de 50 años llegó a Medellín, procedente de Madrid, el 2 de marzo. Entonces, reportó a las autoridades de salud que tenía síntomas gripales que no mejoraban y por eso fue visitada en su casa por el personal médico. Realizó un viaje por motivos de trabajo, regresa con sintomatología respiratoria. Y entonces, al analizar que su sintomatología coincide con un viaje a un país donde circula el virus, pues decide informar y desde la Secretaría de Salud se despliega todas las acciones que hemos comentado en el plan de contingencia. Su viaje fue en un vuelo directo desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid hasta el José María Córdoba de Río Negro. Es a este recorrido y a los contactos que ha tenido con otras personas a lo que se les sigue la pista. Estamos estableciendo los contactos tanto en el aeropuerto, sea en el vuelo, como en su domicilio o personas que hayan trabajado con ello. Actualmente la mujer está en su casa bajo vigilancia médica. Su familia no ha reportado síntomas. Tiene hijos y esposos, ¿cierto? Y convive con ellos. Ellos habrá que hacerle una toma de muestras y seguir el autoaislamiento en la casa. Por orden del Instituto Nacional de Salud, las pruebas continuarán enviándose a Bogotá mientras no se llegue al 10% de casos positivos. Alrededor de ocho o nueve muestras están en este momento en procesamiento. Esperamos que el día de hoy y mañana, porque según el tiempo en que se toma la muestra es que sale el reporte. España reporta a la fecha 1.051 casos de coronavirus con 28 fallecimientos, de los cuales 577 están ubicados en Madrid, la ciudad de donde regresó a Colombia la primera antioqueña con esta enfermedad. Los casos comenzaron a crecer rápidamente y con decisiones contundentes. La gobernación de Antioquia emitió un decreto de calamidad pública para el departamento que permitía al sector de salud prepararse. Liliana Castaño así lo reportó en directo. Muy buenas noches compañeros y televidentes. A esta hora el gobernador de Antioquia presenta el decreto de calamidad pública para todo el departamento y entrega detalles precisamente en qué consiste este decreto que se va a prorrogar por seis meses. Es necesario para establecer medidas que sean más eficaces para la atención de respuestas, rehabilitación y reconstrucción o nuevos hechos que se presenten con posterioridad a su promulgación previo concepto favorable del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres. Artículo segundo. Como consecuencia de la declaratoria que se profiere, se dará aplicación y utilización a las prescripciones legales señaladas en los artículos 65. 66, 67 y 80 de la ley 1523 de 2012, entre otras. Ahí veíamos parte de lo que fue el anuncio del decreto. Recordemos que Antioquia fue el primer departamento del país en nombrar un gerente para atender la emergencia. Y precisamente para mitigar el aumento de contagios de la COVID-19, el gobernador decretó la cuarentena por la vida que inició el aislamiento preventivo y fue un hito ejemplar en el manejo de la pandemia en el país. Desde las 7 de la noche de este viernes está prohibida la circulación de personas y vehículos por los 125 municipios del territorio antioqueño hasta el 24 de marzo a las 3 de la mañana. Durante la cuarentena y hasta el lunes 30 de mayo está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos, pero no el expendio de las mismas. Además, no se podrán hacer reuniones con más de 50 personas y los niños o adolescentes que se encuentren en las calles sin la compañía de sus padres serán conducidos al ICBF. El decreto es de estricto cumplimiento en todo el departamento, pero tiene excepciones. Por ejemplo, podrán circular miembros de la fuerza pública, todo el personal que trabaja para el sector salud y medios de comunicación, asimismo empleados de aeropuertos, de servicios públicos domiciliarios, de abastecimiento de víveres y de entrega de domicilios, entre otros. Para las personas en general, es importante resaltar que podrán circular quienes requieran atención prioritaria en salud. Además, se permite sacar las mascotas por un máximo de 20 minutos en lugares cercanos a sus residencias. Es fundamental recordar que el incumplimiento de estas disposiciones acarrea multas económicas y la obligación de prestar servicios sociales durante cuatro horas para la prevención y atención del coronavirus. Y tras esta cuarentena preventiva y la incertidumbre que causaba el acelerado aumento de los casos y las pocas camas UCI que en ese momento existían en el país, el gobierno decretó el aislamiento preventivo obligatorio. Esto nos obligó a quedarnos en casa y a modificar todas nuestras rutinas. Con el decreto 457, el gobierno busca que los colombianos ahora sí se encierren porque el coronavirus se pega con facilidad cuando hay cercanía física. La caza para el efecto es como una urna y a eso le apunta la presidencia al ordenar que entre esta medianoche y el 13 de abril los ciudadanos no salgan. Es un ejercicio sin precedentes en nuestro país y tiene como propósito salvar vidas. Hay excepciones, o sea personas y situaciones con autorización para romper temporalmente el encierro. Por ejemplo, para salir al supermercado y a la farmacia, llevar el perro al parque o donde el veterinario, ir al médico, al banco y a la notaría, los cuidadores de personas necesitadas y para acompañar a los mayores a una vuelta urgente. Los vuelos nacionales e internacionales están suspendidos y no se puede tomar licor en sitios públicos. Esta cuarentena nacional lo que busca es la solidaridad de todos. Quienes trabajen en ciertas labores también podrán salir, por ejemplo, el personal de salud, los de la cadena de abastecimiento, quienes instalan y reparan servicios públicos, cuerpos de seguridad y vigilantes y el sector agropecuario. En total son 34 excepciones relacionadas con la vida, la supervivencia y la salud. Quedarnos en nuestras casas para protegernos y proteger a los demás. Quienes estén exceptuados deben cargar documentos que los respalden, si no lo hacen y en general quien esté en la calle sin autorización se expone a multas y a cárcel entre 4 y 8 años. Y tal vez uno de los primeros personajes reconocidos del país en contraer el virus fue el ciclista colombiano Fernando Gaviria, quien estaba por fuera del país y hasta pasó unos días hospitalizado. A finales del mes de marzo se recuperó y así lo reportamos. Terminó la angustia para la familia Gaviria. Fernando, el hijo menor, se curó del coronavirus, enfermedad que le fue detectada el pasado 3 de marzo y que él mismo dio a conocer con un video el 12 del mismo mes. Así anunció el antioqueño la buena noticia. Agradecer a todo el equipo sanitario que se ha ocupado de mí en los Emiratos Árabes por su excelente trabajo y dedicación y a todos aquellos que me han apoyado durante este periodo de convalescencia y recuperación. Los últimos test que me han realizado han resultado negativos y los médicos me han dado de alta hospitalaria. Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los míos. Espero y deseo que esta situación extraordinaria pase pronto para poder volver a la normalidad. Gaviria fue uno de los seis casos anunciados por la organización del Tour de los Emiratos Árabes y que obligó a la cancelación de la competencia en la quinta de sus siete etapas. Fernando estuvo en la clínica Cleveland de Abu Dhabi, donde este jueves 26 de marzo arrojó los resultados negativos suficientes para poder abandonar este lugar. Su familia celebró en la ceja. Nosotros aquí en casa lo recibimos súper felices. Eso era lo que más nos interesaba, que pudiera dar negativo y pudiera salir del hospital. Esperamos tenerlo pronto en casa. La verdad no sabemos muy bien fecha de regreso de él por el tema de los aeropuertos cerrados, pero esperamos sea pronto. Fernando ahora deberá guardar un aislamiento preventivo. Aún no se define si lo harán Emiratos, Mónaco o Italia. Otra gran noticia en medio de la pandemia fue la producción de unidades de alcohol antiséptico por parte de la fábrica de licores de Antioquia, que durante el mes de marzo fue escaso en el país. El alcohol con sello FLA inicialmente fue entregado en hospitales, cárceles y centros del adulto mayor. A toda máquina empezó la producción. En un día, 26 operarios de la fábrica de licores de Antioquia tienen el reto de producir por lo menos 30 unidades de alcohol antiséptico. Aquí ya están listas. En cada una de estas cajas hay 30 unidades de botellas de alcohol antiséptico. Este es el último proceso para ser despachadas a clínicas, hospitales, cárceles y centros de bienestar del anciano. Recibimos el certificado del INVIMA y ya arrancamos a producir. Vamos a producir 250.000 unidades, más de 100.000 litros. Las primeras 250.000 botellas no estarán a la venta para el público, pero se espera un avance en la producción que permita dar ese paso. Si se da esta alternativa lo estaremos anunciando. A ver si es también necesario que nosotros en los canales podamos poner a disposición de las personas alcohol. Cada unidad tiene el sello de solidaridad. Las botellas fueron donadas por Peldar y a Piani y Cadena donaron las etiquetas. Las tapas fueron entregadas por la empresa Oala. Las cajas por empacor. El líquido por la fábrica de licores de Antioquia. La Semana Santa en el mundo comenzó de una manera diferente. Por primera vez los sacerdotes celebraron Eucaristías a puerta cerrada y les tocó habituarse a las transmisiones por Internet. Veamos parte de cómo se vivió la Semana Mayor en este 2020. La Semana Santa va a ser totalmente diferente porque la vamos a vivir y a gozar allá en nuestras casas. No tenemos la presencia de las multitudes como el año pasado y estos años anteriores las teníamos. Pero tenemos la presencia de la iglesia en la familia, la familia doméstica donde vamos a vivir con alegría y en santidad. El misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La celebración de Semana Santa continúa tal cual. Solamente no se hacen las posesiones para evitar los tumultos de gente en las calles. Pero a través de las emisoras colegadas de todo Urabá se va a hacer el Viacrucis, se van a hacer también las Siete Palabras y de iglesia en iglesia se harán las transmisiones en directo. Es un tiempo de mucha esperanza, como nos lo ha dicho el Papa Francisco tantas veces. Hemos venido recorriendo durante esta mañana los sectores, bendiciendo los ramitos. Las familias han puesto sus palmas en las ventanas, en las puertas y salen con sus niños para recibir esta bendición tan especial. Es una forma bonita de vivir la Semana Mayor. Este año estamos invitando a la gente para que lo viva directamente desde el corazón como un tiempo reflexivo, como un tiempo en el que debemos insertarnos cada vez más en el misterio pascual de Cristo. Las imágenes que hoy quedarán en nuestra memoria serán imágenes históricas, imágenes que nunca olvidaremos. Pero sabemos que el Señor continúa acompañándonos en estos momentos de dificultad y de dolor. Cada familia se convertirá en esa pequeña iglesia doméstica. Es verdad que los templos están cerrados, pero la iglesia está viva en cada hogar. Esta Semana Santa, como bien lo saben, es una Semana Santa sin precedentes y va a ser precisamente una Semana Santa en familia. Vívanla, vívanla de la mejor manera allá en su casa. Nosotros vamos a estar acá porque también nosotros estamos en cuarentena los sacerdotes y ustedes en su casa viviendo los diferentes actos. La temida mortalidad del virus también llegó rápido. A tan solo 28 días de haberse anunciado el primer caso en el departamento, el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte por COVID-19 en Antioquia. La primera víctima mortal en Antioquia es una mujer de 91 años de edad a quien se le confirmó el diagnóstico positivo del virus este lunes, misma fecha en que se registró su muerte. Una mujer que tenía otras enfermedades como neumonía, presión alta y también secuelas por enfermedades cerebrovascular y aneurisma. La suma de todas estas complicaciones tiene como resultado entonces el desenlace fatal. La forma de contagio de esa mujer no se conoce. Para Antioquia, el más reciente reporte confirma 11 casos nuevos. Hemos aumentado el número de personas hospitalizadas. Ya tenemos 16 personas, de las cuales 9 están en la unidad de cuidado intensivo y otras 7 personas están en sala general. En Antioquia, el registro de recuperados ya asciende a los 49. El primer caso de contagiado en el oriente antioqueño recibió negativo en su segunda prueba. El cual pues ya puede salir de su cuarentena en la cual estuvo sin ninguna complicación y recorrer el municipio respetando nuestro pico y cédula. En el país ya son 1579 los casos confirmados del virus, 46 personas fallecidas y 88 han superado la COVID-19. Y este fue un hecho alentador en medio del confinamiento. Con aplausos, el personal médico de la clínica Medellín de Occidente despidió a un paciente de la COVID-19 a quien le dieron de alta sin necesidad de ser atendido en una unidad de cuidados intensivos. Pese a presentar los primeros días algunas complicaciones médicas. Antes de autorizar la salida al paciente inició todo el protocolo de protección por parte del personal médico. Una vez este hombre de 53 años salió de la habitación en la que estuvo convalesciente de COVID-19 durante la última semana, el personal médico de la clínica Medellín le rindió un sonoro reconocimiento. El hombre, quien habría sido contagiado por su esposa y su hija al regreso de un viaje de Nueva York, ingresó con algunas complicaciones médicas. Y tenía unos marcadores paraclínicos que también se asociaban con mayor riesgo de muerte, incluyendo deshidrogenasa láctica elevada, ferritina acérica muy elevada y dímero de mayor de 4.900. Tras ocho días de tratamiento, este paciente ya se encuentra fuera de peligro. Ahora solo le resta la segunda prueba que confirme que superó por completo esta enfermedad. El paciente empezó a mejorar y casi desde el día 12 el paciente ya no necesitaba oxígeno suplementario. El especialista celebró que con un tratamiento temprano, este paciente no requirió atención en la unidad de cuidados intensivos, la cual está reservada para los casos más delicados. Podemos tratar de disminuir ese riesgo de que esa neumonía grave empeore y el paciente se ha trasladado finalmente a unidad de cuidados intensivos y se ha intubado. En esta clínica hay otros tres casos sospechosos de COVID-19 bajo la supervisión médica. En el departamento se reportan hasta ahora 82 casos recuperados. En los primeros días del aislamiento muchas personas salieron a abastecerse dejando supermercados vacíos y otros realmente tuvieron serios problemas para subsistir. Con banderas y trapos rojos así fueron las primeras protestas de los habitantes en Altos de la Virgen en San Javier, Comuna 13 de Medellín y en muchos otros sectores de la ciudad. Así indicaron que tenían hambre y no poseían mercados. Estamos aguantando hambre. Así dicen estar los habitantes del barrio Altos de la Virgen en San Javier. En este sector de la Comuna 13 de Medellín la mayoría de personas se dedican a labores informales. Pues obviamente aquí no salen doctores, abogados, nada de esto. Son albañiles y casi todos son como de casas, todo, todo, todo. Uno de los casos más sonados en el sector es el de Marín Berlina. A sus 67 años, esta mujer asegura que jamás imaginó tener que pasar por una situación de hambre. ¿Qué están haciendo entonces para comer? Qué pena contigo. Yo salgo a rebuscarme una papita por ahí. Ante la impotencia, el barrio levantó trapos y banderas rojas para hacerle un llamado a las autoridades. ¿Qué sabes? Mi gente, mire, los están haciendo un llamado de atención. Estamos aquí en pleno coronavirus, cuarentena y todos reunidos. No han venido ni querían traernos tapabocas. Y mientras se les hace el milagrito... Tú sabes que para uno traer alguna cosa a la casa uno tiene que salir. Uno tiene que rezar y salir. Y por la propagación del virus, la Alcaldía de Medellín ordenó el cierre parcial de la plaza a la minorista ante un brote masivo que se registró en el sector de las carnes. Esta fue una de las noticias cuando los casos aumentaban. La plaza minorista sigue sin fecha de reapertura. Esto después de identificarse varios casos de COVID-19 positivos la semana anterior. Según el reporte de la Secretaría de Salud de Medellín, ya son 41 los casos confirmados. La medida de cierre de la plaza minorista continúa. Hoy la cooperativa que administraba la plaza radicó el plan de saneamiento ante la Secretaría de Salud. Allí estamos evaluando ese plan, pero también el equipo de inspección y vigilancia está en sitios revisando que eso se cumpla allí. Básicamente son cinco pilares. El primero, disposición de residuos. El segundo, agua potable. El tercero, control de plagas. El cuarto, desinfección y aseo. Y el quinto, distanciamiento social. En las próximas horas se confirmarían siete casos más, por un total de 48 personas contagiadas con el virus. Al inicio de la pandemia, cada alcalde tomó medidas para proteger a la población. El pico y cédula fue una medida común y por eso los diez alcaldes de los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá lograron un consenso y definieron un solo pico y cédula para todos sus territorios. Las dificultades expresadas por los ciudadanos ante la imposibilidad de pasar de un municipio a otro en el área metropolitana por los distintos pico y cédula quedarán atrás a partir del lunes 27 de abril. Un ejercicio de discusión con todos los alcaldes donde se logra un consenso teniendo dos dígitos diario y un día con tres dígitos. La nueva rotación aplicará en la semana del 27 de abril al 3 de mayo de la siguiente manera. Lunes 7 y 8, martes 9 y 0, miércoles 1 y 2, jueves 3 y 4, viernes 5 y 6, sábado 7 y 8 y domingo 9, 0 y 1. Por otra parte, pese a que con la reactivación de algunos sectores de la economía aumentará la circulación de vehículos, por ahora no hay determinaciones. Es muy posible que no se contemple el pico y placa porque tenemos también limitaciones con buscar evitar que se hagan aglomeraciones. El área metropolitana asegura que uno de los mayores retos la próxima semana será lograr que el transporte público solo opere a una capacidad máxima del 35 por ciento. Y cuando la gente pensaba que el aislamiento terminaría, volvió a extenderse la medida. Fue necesario para terminar de adaptar los hospitales y evitar una crisis hospitalaria. Según el mandatario, la cuarentena se extenderá hasta el 30 de agosto, pero regirá de manera diferente en cada uno de los municipios. En los municipios que no tienen afectación de COVID, seguimos avanzando en un proceso gradual de liberación de sectores, obviamente sin que existan aglomeraciones, ni mucho menos que tengamos espacios de entretenimiento. Medidas que difieren de los municipios con baja afectación. En los municipios de baja afectación, seguimos avanzando con pilotos en distintos sectores y también un proceso de liberación, pero con el acompañamiento también del Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, a solicitud de los alcaldes. En los municipios que registren mediana afectación, continuarán los pilotos de restaurantes, pero manteniendo los controles epidemiológicos. Seguimos monitoreando conglomerados, se siguen facilitando pilotos con previa autorización del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. El presidente Duque fue enfático al afirmar que aquellas ciudades como Medellín y Bogotá, donde se registra mayor cantidad de casos, tendrán cercos epidemiológicos muy estrictos. La primera alerta naranja por la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos para la atención de pacientes contagiados por COVID-19 que preocupó a los ciudadanos fue la de Medellín. Ocurrió en el mes de junio y significó extremar el autocuidado y también las restricciones. Aunque la ciudad amaneció con 149 pacientes en UCI por COVID-19, seis menos de los estipulados para la declaratoria de alerta naranja, el alcalde de Medellín la anunció desde hoy, con el fin de preparar a todo el sistema de salud ante el rápido crecimiento en el número de casos. Pasamos a estado naranja, alerta naranja en la ciudad. Esto va a implicar una serie de medidas que seguramente vamos a estar anunciando en los próximos días. Según cifras oficiales, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos se encuentra en el 74%, mientras que en hospitalización se está a 42 camas de declarar la alerta amarilla. Arrancamos con 300 ventiladores, hoy tenemos ya casi 570 ventiladores y camas de cuidados intensivos. Hemos preparado el personal médico. Actualmente Medellín cuenta con 571 camas UCI y espera que en los próximos días se habiliten otras 156 con el apoyo del gobierno nacional. Tras el aislamiento llegó el modelo conocido como acordeón. Buscó reactivar la economía durante los días de semana y durante los fines de semana aplicaban cuarentenas estrictas en las noches. Se vienen al menos tres fines de semana de cuarentena estricta confirmados por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y que hacen parte del modelo de acordeón bajo el cual hay cuatro días de trabajo y tres de confinamiento. ¿Qué serán? Viernes 24 de julio a domingo 26 de julio. Viernes 31 de julio a domingo 2 de agosto. Viernes 7 de agosto a domingo 9 de agosto. Se trata de jornadas de obligatorio cumplimiento ciudadano. Y es que desde el mes de marzo, cuando llegó la pandemia, la policía metropolitana ha sancionado la violación a las normas impuestas. Más de 300 personas capturadas en el periodo desde el mes de marzo por la violación a la medida sanitaria. Y en la ciudad tenemos, sobrepasamos los 50 mil comparendos. La restricción será de los viernes a las cero horas hasta los domingos a las 11 y 59 de la noche. Y el pico llegó al finalizar el mes de julio. Después de tres días continuos de ocupación de las camas en unidades de cuidados intensivos, por encima del 75 por ciento, fue declarada la primera alerta roja hospitalaria en Antioquia. Antioquia entró en otro ciclo de la pandemia. La ocupación de las camas en unidades de cuidados intensivos, al límite del 80 por ciento, ha obligado a la declaratoria de la alerta roja. La ocupación de las camas de cuidados intensivos ya presenta esos niveles de ocupación altos que nos obligan a tomar esta decisión de declarar la alerta roja en el departamento. La declaratoria contempla varias medidas en el ámbito sanitario. Se restringe la consulta externa, los procedimientos no urgentes y las cirugías ambulatorias, con el fin de tener más personal dispuesto a la atención de la pandemia. Las autoridades departamentales indican que en caso de superar el 85 por ciento de ocupación en las camas, tres zonas del departamento entrarían nuevamente a confinamiento estricto. La decisión estaría orientada a esa cuarentena de siete días, muy seguramente en los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Nosotros tenemos en este momento los equipos técnicos haciendo los análisis y las proyecciones para evaluar si fuese necesario incluir la subregión del Urabá, fundamentalmente los cuatro municipios del Eje Bananero, en los cuales tuvimos cuarentena por la vida en días pasados, e igualmente estamos haciendo la evaluación para los municipios del Valle de San Nicolás. Aunque el plan de expansión de camas UCI va avanzando por encima de las metas propuestas, el alto número de personas contagiadas en estado crítico ha crecido rápidamente. La preocupación continuó porque no solo la alerta roja tenía las autoridades sanitarias trabajando. El reporte nacional indicó que, por primera vez, el departamento lideró el mayor número de casos reportados en un día en el país. De acuerdo con el informe diario del Instituto Nacional de Salud, el departamento sigue en alza en el aumento de contagios. Con la cifra entregada este sábado de 2.986 nuevos casos, alcanza un total de 35.746 personas contagiadas. Durante las últimas 24 horas, 16 personas fallecieron en Antioquia, nueve decesos se registraron en Medellín, dos en Bello, dos en Apartado y de a uno en Copacabana, Cáceres y El Baigri. En el país se reportaron 10.673 nuevos contagios y 225 personas fallecieron. Asimismo, 6.321 personas se recuperaron tras procesar 36.050 muestras. En total, en Colombia se han registrado 306.181 casos positivos de COVID-19, de los cuales 160.708 están recuperados, 134.498 permanecen activos y 10.330 personas han perdido la vida. Y los gobernantes han sido algunos de los más expuestos al virus. El primer alcalde en fallecer en el departamento a causa del virus fue Miguel Ángel Gómez, mandatario de Tarazá. Sirenas, pitos y bocinas sonaron esta tarde en Tarazá con la llegada de las cenizas del alcalde Miguel Ángel Gómez. Luego del recibimiento, la comunidad, los mandatarios del Bajo Cauca y el gobernador encargado de Antioquia realizaron un homenaje en el Palacio Municipal. Hoy venimos a abrazar a todos los habitantes de este municipio del Bajo Cauca, a comprometernos a seguir trabajando fuerte por el desarrollo de Tarazá y pidiéndole al equipo de gobierno que honren la memoria del alcalde y trabajen intensamente por el plan de desarrollo. Antes de que las cenizas llegaran al casco urbano de Tarazá, se realizó una eucaristía en el corregimiento del 12, donde el sacerdote resaltó las cualidades de Miguel Ángel, así como lo hizo el alcalde de Caucasia, quien lo consideraba uno de los líderes políticos más experimentados. Nos dejó grandes enseñanzas, una persona con mucho conocimiento de lo público, con muchísima experiencia y para las personas con el caso mío que estábamos iniciando en este tema de lo público, de la administración de un municipio, un baluarte, un ejemplo a seguir. Tarazá llora hoy a Miguel Ángel Gómez, un hombre que dedicó parte de su vida al servicio de este pueblo. Otro de los mandatarios que perdió la vida por el COVID-19 fue el alcalde de Urrao, John Jairo Higuita. El mandatario que falleció este diciembre estuvo internado por varias semanas en la clínica Sommer de Río Negro. Es un momento difícil. Yo pienso que... Ese 16 de julio de este año, con la voz entrecortada, el alcalde de Urrao no fue capaz de decirles a sus habitantes que tenía dos casos positivos de COVID, que sumaban ocho en la localidad. Paradójicamente, fue la pandemia la que le quitó la vida. Un líder que nació de la base social, inició como conductor de transporte público en nuestro municipio, luego fue gerente de la cooperativa de transportadores de nuestro municipio, tuvo la posibilidad de ser concejal y ahora el reconocimiento de la comunidad urraeña como alcalde. Fue la segunda vez que el alcalde contrajo el virus, lo superó en la primera oportunidad, pero hoy no tuvo la misma fortuna. Con el alcalde John Jairo tuvimos la oportunidad de compartir en el mismo periodo de tiempo donde fui afectado por el COVID-19. El alcalde de Urrao es el segundo mandatario que muere por COVID-19. El 11 de septiembre falleció el de Tarazá, Miguel Ángel Gómez. Médicos, enfermeras y servidores de la salud también han sido otros de los más expuestos a la enfermedad debido a su exposición al virus. Durante la pandemia, más de 6.000 servidores de la salud han resultado infectados en Antioquia, la mayoría en la prestación del servicio. En Antioquia, 13 servidores de la salud han fallecido, 3 en la última semana. No todos se contagiaron en la prestación del servicio de salud. Muchos de nuestros colegas han entregado la vida. Recordamos especialmente a nuestra compañera, la enfermera jefe, Angélica Chica, quien falleció hace algunos días dejando a una niña de ocho días de nacida sin madre. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, el departamento ha tenido 6.747 casos del personal de la salud, 3.728 de estos casos asociados a la prestación del servicio. Y muchos de nuestros médicos han entregado sus vidas. La sociedad tiene que retribuir esta entrega cumpliendo con disciplina las reglas y evitando el contagio. En el país se han infectado de COVID-19, 21.926 funcionarios del sector salud, 107 han fallecido y 91 permanecen en aislamiento. Y para el mes de diciembre, tras el aumento en los contagios de coronavirus en Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria confirmó nuevas restricciones para el departamento hasta el próximo 4 de enero. Las medidas tendrán alguna variación de acuerdo a las afectaciones de cada subregión. Las restricciones en Antioquia para el final de año y primeros días de enero se dividirán por subregiones, teniendo en cuenta la afectación del coronavirus. Las más rigurosas se aplicarán para el área metropolitana, oriente, suroeste y occidente. Toque de queda desde mañana martes a las 0 horas hasta las 6 de la mañana. Este toque de queda irá hasta el 3 de enero. El toque de queda para estas cuatro subregiones tendrá variación el 24, 25 y el 31 de diciembre, así como el primero de enero. 24 de diciembre, jueves, a las 8 de la noche, continuó hasta las 6 de la mañana del sábado 26 de diciembre. Igualmente, desde el jueves 31 de diciembre a las 8 de la noche hasta el sábado 2 de enero a las 6 de la mañana. El pico y cédula inician todo el departamento a partir del miércoles 23 de diciembre y será por cédulas pares e impares. En algunos municipios, como Medellín, la medida arranca mañana. Concentrado o dirigido a los establecimientos de comercio, no a la movilidad. Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y el Norte tendrán toque de queda desde mañana hasta el 3 de enero, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Las personas que piensen viajar a otros municipios tendrán que tener en cuenta los horarios de toque de queda para cada región. Es la hora, Catalina y amigos televidentes, de hacer una pausa en este resumen informativo. Claro que sí, bastante nutrido estuvo este primer bloque. Tenemos muchísima más información al regreso de esta pausa comercial. Regresamos al resumen informativo de 2020. Gracias por acompañarnos. Desde que se conoció sobre el primer contagio en territorio antioqueño, las autoridades departamentales, en cabeza del gobernador Aníbal Gaviria, instauraron un comité interdisciplinario con el fin de hacerle frente a la pandemia. La llegada del COVID-19 en Antioquia activó las alarmas. De inmediato, el gobernador del departamento asumió el liderazgo y con determinación se tomaron las primeras acciones, todas encaminadas a velar por la protección de los ciudadanos en los territorios. De forma concertada se fijaron decretos, normas y estrategias con el propósito de minimizar el impacto de la pandemia en Antioquia. Expresar la gratitud a tantos, empezando por supuesto por el personal de la salud, que se ha sacrificado con heroísmo para la defensa y la protección de la vida. En cabeza de las autoridades sanitarias instalaron los debidos comités científicos y médicos, además de un puesto de mando unificado para clasificar, referenciar y determinar los niveles de alerta hospitalaria y de ocupación de Camasusi. En esta labor ha sido determinante la gestión de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y protección social. Hemos tenido ya casi ocho días sobre dos mil, entonces el índice de positividad viene aumentando y tenemos muchos casos ya de contagios y el 70% sean reuniones familiares. Entonces es a invitarlos a que nos cuidemos, a invitarnos a que estas reuniones familiares sean seguras y muy saludables. De la misma manera la gobernación creó una gerencia para la contención del COVID en la que han estado reconocidos médicos con enfoque administrativo. Primero, Luis Gonzalo Morales, quien desde mayo asumió la gerencia de Sabia Salud también por encargo del gobernador. Y luego, Leopoldo Giraldo Velásquez, que con su experiencia ha sabido transmitir en los territorios las decisiones gubernamentales respecto a la contingencia. Asimismo, se destaca el compromiso y convicción de la epidemióloga Marta Londoño, profesional que todos los días entrega reporte detallado del avance de la pandemia en el territorio antioqueño. Información vital para los medios de comunicación y la comunidad en general. Y durante el 2020, la comunidad científica ha buscado salidas que le permitan a la humanidad contrarrestar la amenaza de la pandemia. En Colombia, la Universidad de Antioquia ha liderado varias iniciativas para la oportuna detección y atención de pacientes contagiados con el virus. En abril de 2020, cuando la nueva enfermedad aún no había tocado a muchos lugares del mundo, en los laboratorios de la Universidad de Antioquia se conocía la manera de aislar y cultivar el virus SARS-CoV-2, patógeno causante del COVID-19. Empezar por el primer aislamiento que se hizo en Colombia, el virus, que permitió conocerlo más de cerca, saber ensayar, mostrar evidencias de estudios que permitieran desarrollar buenos productos desinfectantes. A mediados del año de la pandemia, los científicos del arma mater exhibieron su protocolo a Colombia, una exploración profunda del virus que posibilita el desarrollo de anticuerpos y medicamentos, e incluso hasta de una potencial vacuna contra el coronavirus. La Universidad de Antioquia ha seguido haciendo lo que muy bien sabía hacer de tiempo atrás, la investigación, digamos, ligada a las problemáticas de la sociedad. Con 80 profesionales en diferentes áreas de la salud, la Universidad de Antioquia asumió la atención del Centro de Telemedicina, en donde se brinda atención y asesoría prehospitalaria las 24 horas a través de las líneas 123 o numeral 774. La línea para el resto de Antioquia y sobre todo el apoyo también en términos de que no se nos saturaran rápidamente los servicios clínicos. Asimismo, en asocio con otras entidades, la Universidad le imprimió aire al desarrollo de prototipos de ventiladores mecánicos. Al cierre de 2020, 106 máquinas del modelo diseñado por la UDA ya están listas para su uso en clínicas y hospitales de todo el país. Durante este periodo, la Duma Departamental aprobó el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023. Este posee cinco líneas de desarrollo. La primera, única y última sesión de la Asamblea de Antioquia en el trámite de aprobación del Plan de Desarrollo, que fue presencial, fue la de la clausura. Las otras 22 fueron virtuales. En esta oportunidad, asistieron 17 corporados. Destacaron la importancia de esta ordenanza. Destacó mucho todos los temas del campo. Volvió a poner en la agenda a los campesinos de Antioquia. Se construyó en las regiones. De manera conjunta, la Asamblea Departamental y los honorables diputados de la Asamblea se desplazaron con el gobierno departamental a las nueve subregiones del departamento. Se legisló pensando en la nueva realidad que vive el mundo, el COP-19. La cuantía definitiva del Plan de Desarrollo quedó estimada en 25.5 billones de pesos, cifra histórica para nuestro departamento. Estamos muy contentos porque hemos demostrado que podemos trabajar concertadamente y unidos entre la Asamblea de Antioquia y el gobierno departamental. Toda la comunidad y todos los actores de las distintas subregiones, alcaldes, acciones comunales, todo el mundo tuvo una participación activa. Se generaron 325 modificaciones al proyecto inicial. El Plan de Desarrollo está compuesto por 5 líneas estratégicas, 86 componentes, 166 programas y 969 indicadores. En el siguiente informe les presentamos el ABC del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida y sus 5 líneas estratégicas adaptadas a las nuevas realidades. Esta es la hoja de ruta para Antioquia hasta el 2023. Para los integrantes del gabinete, el camino durante la ausencia de Daniel Gaviria ya está trazado con el Plan de Desarrollo y darle cumplimiento a sus 5 ejes temáticos, 86 componentes, 166 programas y los 966 indicadores. Es nuestro gran reto, esta hoja de ruta que construimos con todos los antioqueños y antioqueñas, que construimos con la Asamblea y lo que hay que hacer en este momento es rodear ese proyecto. Para muchos observadores, este es uno de los planes de desarrollo de Antioquia más ambiciosos de los últimos años. Bueno, en este momento estamos en la planificación de la ejecución de estas metas. Es un trabajo que seguimos haciendo como equipo de gobierno y con toda la confianza de que nuestro gobernador Aníbal Gaviria podrá estar muy pronto al frente nuevamente del equipo. La cuantía definitiva del Plan de Desarrollo quedó estimada en 25.5 billones de pesos, cifra histórica para nuestro departamento, dentro de la cual se destaca el rubro de inversión social en 18.97 billones de pesos. En la Asamblea de Antioquia, con 21 votos a favor y 4 en contra, se decidió que la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia pasaría a ser una empresa industrial y comercial del Estado. En consecuencia, desde este primero de enero será una nueva compañía y ya no dependerá de la Secretaría de Hacienda. Así lo reportamos. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Finalizó el tercer debate para transformar la fábrica de licores de Antioquia en una empresa industrial y comercial del Estado. Con una votación positiva precisamente para este proyecto de ordenanza. Y en este momento, pues con el gerente de la fábrica de licores de Antioquia, quien nos va a contar precisamente qué va a pasar de ahora en adelante, en cuánto tiempo debe estar convertida la fábrica de licores de Antioquia en una empresa industrial y comercial del Estado. Bienvenido. Sí, acabo de terminar el tercer debate. Ya con eso se aprobó la creación de la nueva FLA. Y lo que tenemos es entonces una enorme responsabilidad a partir de esa ordenanza. Nosotros vemos un futuro muy promisorio para la FLA. A partir de la ordenanza tenemos la responsabilidad de construirlo y hacerlo realidad. Porque la FLA es de todos y lo que nos soñamos es que esa FLA en el tiempo crezca y genere más ingresos para el departamento. Esa FLA deberá empezar el primero de enero del año entrante, del 2021, y tenemos pues así entonces este mes y medio mucho que hacer para que podamos hacer realidad entonces esta nueva empresa. Crente, algo importante que le preocupaba a muchos antioqueños y que también se discutía en la Asamblea Departamental. ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Qué decisión se ha tomado? ¿Y qué pasa con ellos después de ese primero de enero? No, aquí básicamente lo que quedó en la ordenanza es que los trabajadores de la fábrica de licores continuarán con la antigüedad y con todo lo que han trabajado para la fábrica de licores. Pasarán a la nueva empresa para tranquilidad de ellos y un reconocimiento pues a que la FLA que tenemos hoy es parte pues del trabajo que ellos han hecho durante todos estos años. Le agradecemos por acompañarnos a esta hora. Una de las noticias que golpeó al departamento fue la decisión de la Fiscalía de detener al gobernador Aníbal Gaviria, que obedeció a presuntas irregularidades en anticipos y adiciones del contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, firmado en 2005 durante el primer mandato de Aníbal Gaviria como gobernador de Antioquia, que fue de 2004 a 2007. El contrato de la Troncal de la Paz en el tramo La Cruzada-Caucasia fue por valor de 41.600 millones de pesos. De este, según la Fiscalía, se habría pactado primero un anticipo del 25% y luego ampliado al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos. La Fiscalía cuestiona una adición de cerca de 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector de la Troncal y un otro sí que contempló la construcción de una vía de acceso al municipio del Bagre que comprometió más de 16.000 millones de pesos. Todos los procesos fueron adelantados por otros funcionarios, pero la Fiscalía señala al gobernador como responsable. Para la Fiscalía, era el gobernador el representante legal del departamento, el ordenador de gasto y aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación. La Fiscalía considera que el gobernador habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo, con peculado por apropiación en favor de terceros. En ese momento, Tele Antioquia Noticias consultó el punto de vista de dos abogados penalistas sobre la decisión de la Fiscalía General de la Nación de dictarle medida de detención domiciliaria al gobernador Aníbal Gaviria. Para el penalista Santiago Tres Palacios, el procedimiento de la Fiscalía General de la Nación no se ajusta a la normativa. Esto es un acto netamente político, arbitrario y de irracionalidad judicial. Para el jurista, la decisión de dictarle medidas de aseguramiento al gobernador Aníbal Gaviria es una cortina de humo. Esto es un total acto de esquizofrenia punitivo, en el cual la Fiscalía aprovecha su mala racha de decisiones para buscar una herramienta a través de la cual pueda esconder, cambiar la atención, ir y que todos estemos hablando de un tema totalmente distinto. Para otros juristas, el Fiscal General de la Nación se contradice. Es que el mismo Fiscal General, el día de ayer, jueves, expidió la directiva número uno, en la cual indicaba a sus fiscales que las medidas de aseguramiento debían tomarse en casos excepcionales, en casos extraordinarios, es decir, cuando la medida fuera absolutamente necesaria. Ahora es el presidente Iván Duque quien debe tomar decisiones con respecto al futuro del departamento. El presidente de la República debe nombrar un gobernador encargado, mientras el movimiento significativo que acompañó al gobernador Aníbal Gaviria Correa lo envía para que de esa terna sea escogido. Según los juristas, el gobernador puede apelar ante la vicefiscalía o interponer recursos de reposición y apelación. Asimismo, ante un juez, puede solicitar control excepcional material a esta decisión. Incluso puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedir medidas cautelares. El apoyo no se hizo esperar y los alcaldes de los diferentes municipios de Antioquia manifestaron su solidaridad al gobernador Aníbal Gaviria Correa. Señor gobernador de Antioquia, doctor Aníbal Gaviria Correa, confiamos en usted y creemos en la justicia. Para el bien de toda Antioquia va a salir adelante. En estas oportunidades ha recibido un apoyo total de nuestro municipio y hoy más que nunca lo seguirá teniendo. Porque desde Puerto Rico, respaldo total porque usted seguirá siendo nuestro gobernador. La alcaldía de Titiribí quiere solidarizarse con el señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y esperar que todo se solucione prontamente a su favor. Es una situación difícil que está viviendo, pero quiero decirle que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Creemos en su honestidad, en su transparencia y esperamos muy pronto salga de esta situación. Queremos enviarle la mejor energía y reconocerle que confiamos en él, en sus acciones, en su trayectoria política como líder social y como gobernante por los diferentes cargos. Bajo la mirada de nuestra Virgen de Guadalupe prendemos una vela desde el municipio de Betania con mucha solidaridad por nuestro gobernador, por su señora, por su familia. También innumerables voces de personajes de la política, la economía y la vida pública respaldaron a Aníbal Gaviria Correa tras conocerse las medidas tomadas por la Fiscalía General de la Nación. Los directivos de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas destacaron a través de un comunicado el liderazgo de Aníbal Gaviria Correa. Reconocemos el invaluable liderazgo y compromiso con el bienestar de la comunidad antioqueña y el excelente y acertado manejo que le ha dado a la crisis más grave que ha tenido nuestro departamento en los últimos tiempos a causa del COVID-19, siendo ejemplo a nivel nacional e internacional. Juan Carlos Pinzón, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, expresó a través de las redes sociales. Conocí a Aníbal Gaviria como alcalde y hombre de bien. Con su liderazgo logramos la mayor reducción histórica de homicidios en Medellín y golpes a jefes criminales. Aterra ver a los asesinos de su hermano de congresistas y a él capturado en fase de investigación. Asimismo, los alcaldes del occidente antioqueño también expresaron su respaldo a Gaviria Correa. Confiamos plenamente, doctor Aníbal Gaviria, que todo va a salir bien, que la verdad saldrá a la luz para vencer este duro trance por el bien de Antioquia y de todos los antioqueños. Delegados de la comunidad LGBTI de Antioquia piden celeridad a los entes de control. Elevamos nuestra voz para exigir a la Fiscalía General de la Nación el esclarecimiento pronto de su situación. El congresista Roy Barrera señaló a través de su cuenta en Twitter. Es una paradoja extrajudicial que lo detengan por pavimentar una vía que se llama la Troncal de la Paz, mientras otros repavimentan las vías del regreso a la guerra. Finalmente, Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, indicó que la decisión del ente de control es un exabrupto. Ordenar la detención de una persona cuando ni siquiera existe certeza de que será llamada a juicio es un exabrupto. Yo confío en la inocencia de Aníbal Gaviria. Continúan las voces de respaldo de los diferentes sectores económicos, políticos y sociales para Aníbal Gaviria Correa. Alcaldes de todas las regiones del departamento y representantes de la sociedad civil manifestaron su solidaridad y respaldo al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Todos ellos confiaron en que el primer mandatario podría ratificar pronto su inocencia. Las tres cajas de compensación familiar de Antioquia apoyamos a este líder y a este ser humano en un momento difícil como el que está viviendo, como el que estamos viviendo. Le solicitamos de nuevo a las autoridades y a las instituciones en quienes confiamos que le garanticen la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa. Igualmente, que este problema, que esta situación tan difícil por la que pasan él, su familia y todos los antioqueños se resuelva con justicia y con oportunidad. Las universidades que hacemos parte del G8 expresamos nuestra solidaridad con el señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa y su familia. Y solicitamos comedidamente a las autoridades actuar con la prudencia que demanda este álgido momento histórico para la región. Expresamos a su familia y al gabinete departamental nuestra solidaridad. Confiamos en las autoridades y esperamos que las decisiones judiciales se ajusten a derecho y le den todas las garantías a nuestro gobernador. Esperamos muy pronto tenerlo de regreso en su despacho. Y confiamos en que pueda superar prontamente esta dificultad por el bien del departamento. Solicitamos y esperamos que le brinden todas las garantías para que se pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa. Apoyamos al gobernador Aníbal Gaviria en estos difíciles momentos. Y destacamos la excelente labor que al frente de los destinos de Antioquia ha venido desempeñando. En ese momento el periódico El Colombiano, diario con la mayor circulación en el departamento, publicó un editorial en el que rechaza el comportamiento de la fiscalía en el caso del gobernador Aníbal Gaviria y le da un espaldarazo a Luis Fernando Suárez como gobernador encargado. El diario insta a la fiscalía y a la justicia a actuar con prontitud e imparcialidad. Si la justicia debe ser imparcial, también debe ser cumplida, oportuna. Sacar de juego al gobernador en ejercicio de un departamento como Antioquia y mantenerlo detenido no debe ser una medida que se torne indefinida. Además reclama la necesidad de que no se obstaculice la gestión del mandatario de los antioqueños para atender los retos impuestos por la pandemia y las dificultades económicas para la población antioqueña. Se interrumpe abruptamente la continuidad de una administración que iba bien encaminada, trabajando con empeño y seriedad, y con particular acierto en la gestión de la atención del COVID-19 y todos sus efectos colaterales. El editorial también se pregunta por la necesidad de capturar al gobernador, cuando esta medida debe ser excepcional. Ni Gaviria es susceptible de considerarse un peligro para la sociedad, ni hay posibilidades de que se obstruya el proceso u oculte pruebas, pues ya todas están, se supone, en el expediente. Por último, el medio de comunicación también asegura que esta noticia es un golpe anímico para toda la ciudadanía del departamento. Luis Fernando Suárez Vélez, secretario de Gobierno de Antioquia, fue designado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, como gobernador encargado del departamento. Mediante el decreto 821 del 5 de junio del 2020, y en sus redes sociales, el mandatario nacional le anunció a los antioqueños el nombre de Luis Fernando Suárez Vélez como gobernador encargado de Antioquia. Esta decisión se conoció luego de que la Fiscalía General de la Nación dictara medida privativa de la libertad contra Aníbal Gaviria Correa. Es odontólogo de profesión de la Universidad Autónoma de Manizales y cuenta con 28 años de experiencia en el sector público. Suárez Vélez fue gerente del Hospital Mental de Antioquia. Su jefatura en la Dirección de Seguridad Social de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Fue subgerente de Metro Salud y gerente de Univán. Acompaña desde hace varios años a Aníbal Gaviria, quien lo designó en distintas oportunidades como alcalde encargado en la Alcaldía de Medellín durante el periodo 2012-2015, donde fue secretario privado y vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía. A los 100 días de la decisión judicial que apartó a Aníbal Gaviria del cargo para el que fue electo por los antioqueños, estas fueron las voces de apoyo. Reclamaban su regreso al cargo. En menos de un mes se deberá conocer la decisión de la Fiscalía en torno a la investigación que le adelanta el gobernador Aníbal Gaviria, quien cumple hoy 100 días en detención domiciliaria. La decisión de precluir la investigación en caso de que encuentre que los argumentos que presente la defensa del señor gobernador son suficientes para exonerarlo de responsabilidad penal. La otra posibilidad es que la Fiscalía tome la decisión de acusarlo ante la Corte Suprema. La académico explica que si el proceso no pasa en la etapa de juicio, pero tampoco se precluye la investigación, Gaviria Correa podría regresar a sus funciones por vencimiento de términos, que según el número de investigados va entre 120 y 180 días desde la detención. Si no ha decidido en ese lapso de 120 días o de 180 sobre la calificación de la investigación, es decir, la preclusión o la acusación, el señor gobernador recuperaría la libertad. La ley contempla que una falta absoluta se configura cuando hay un fallo judicial definitivo que le impida a la persona ejercer cargos públicos. Miles de antioqueños confían en que este no sea el caso de Aníbal Gaviria, en cuya inocencia confían plenamente. Tras 131 días de detención domiciliaria, el gobernador Aníbal Gaviria Correa recuperó su libertad en la tarde del viernes 16 de octubre. Aquí, un recuento de los hechos más importantes registrados durante este periodo en torno al caso del mandatario regional. El ente acusador señaló a Aníbal Gaviria Correa incurrir en posibles delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, todo con ocasión del contrato para el mejoramiento y pavimentación de un tramo de la llamada Troncal de la Paz, entre los municipios de Remedios y Caucasia. Esta vía conecta a las subregiones del nordeste y el bajo cauca antioqueño. Dos días después de su detención domiciliaria, el domingo 7 de junio, el entonces suspendido gobernador habló con los periodistas Daniel Coronel y Daniel Samper en su espacio Los Danieles y se refirió al hecho al que hacía alusión la Fiscalía. Pero como se dice coloquialmente, se lo digo al país con franqueza. Yo puedo haber metido las patas, pero nunca las manos. Desde el momento de su detención, la defensa del mandatario interpuso varias acciones con el propósito de lograr su libertad. El 16 de julio, la Corte Suprema negó una solicitud de control de medida de aseguramiento presentada por el afectado. De la misma manera, el 3 de octubre, la Fiscalía desestimó una petición de revocatoria de detención domiciliaria bajo el argumento de que el procesado podría entorpecer el proceso. Y el pasado jueves 8 de octubre, ese propósito de libertad para el gobernador tuvo un nuevo revés. Nuevamente, la Corte Suprema de Justicia negó su solicitud. Tras la primera negación del alto tribunal, el mandatario habló con los medios de comunicación de manera virtual el viernes 17 de julio y se refirió a los mecanismos considerados para su defensa, incluso ante cortes internacionales. Se han analizado alternativas como una tutela a esta decisión, alternativas como acudir a instancias internacionales y, por supuesto, las alternativas mismas dentro del proceso. Los hechos atribuidos por el ente acusador ocurrieron en el año 2005 por un supuesto contrato de 41 mil millones de pesos durante la primera gobernación de Aníbal Gaviria Correa entre los años 2004 y 2007. Ayer, 16 de octubre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín aceptó en segunda instancia una veas corpus presentado por la defensa del mandatario y ordenó su inmediata libertad. Desde el mismo momento en que Aníbal Gaviria Correa fue apartado de su cargo por una orden judicial, el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, asumió las funciones como gobernador, cumpliendo con lealtad y eficiencia el plan de gobierno con el que fue electo Aníbal Gaviria Correa. Después de que el Ministerio del Interior confirmara que el decreto que encargaba del departamento a Luis Fernando Suárez Vélez quedara sin efecto por la libertad de Aníbal Gaviria Correa, Suárez Vélez retornará a su despacho como secretario de Gobierno. Hoy, en su último acto, recordó cómo fueron estos días al frente de la gobernación de Antioquia. Estuvimos recorriendo los municipios de Antioquia de la mano de los alcaldes, estuvimos siempre activos con una agenda muy, muy intensa. Diputados de Antioquia celebraron el retorno al cargo de Aníbal Gaviria Correa, quien cuenta con el respaldo popular de más de 785 mil antioqueños. Es un hombre legitimado popularmente, es un gobernante a quien la mayoría de Antioquia le brindaron su respaldo. Es una gran noticia para el departamento y para la institucionalidad de Antioquia. Labor que incluye trabajar hombro a hombro por el desarrollo de los municipios. Hablar de la libertad de nuestro gobernador de Antioquia significa retomar la senda que empezó el primero de enero de este año. Luis Fernando Suárez destacó la vocación de servicio de todo el gabinete. Después de 131 días, el Gabinete Departamental Unido despidió y agradeció la gestión de Luis Fernando Suárez Vélez. Lealtad y agradecimiento son los sentimientos que sobresalen en el equipo de gobierno. Una de las palabras que podría identificar a Luis Fernando, que son muchísimas, es gratitud, lealtad, trabajo en equipo, un excelente ser humano. Resaltan el liderazgo de quien asumió el encargo desde el 5 de junio pasado para cumplir con el plan de desarrollo departamental Unidos por la Vida. Para el doctor Luis Fernando, toda la gratitud por toda su capacidad de liderazgo, por esa gran fortaleza que mostró durante la ausencia de nuestro gobernador electo. Y se preparan para el regreso de Aníbal Gaviria Correa desde este domingo. El Gabinete Departamental acompañó a Luis Fernando Suárez en su último evento como gobernador encargado de Antioquia en el municipio del Santuario, en muestra de gratitud. Cambiamos de tema, luz al final del túnel. El gobierno nacional aseguró 1.4 billones de pesos para el tramo 2 del túnel Guillermo Gaviria Echeverry al comprometer estos recursos que se requieren para la construcción de este tramo. Por fin hay luz al final del túnel. El próximo 10 de noviembre se firmará el COMPES que aprueba recursos por 1.4 billones de pesos para la terminación del tramo 2 del túnel Guillermo Gaviria Echeverry. Los recursos hacen parte del programa de la Nación denominado Vías para la Legalidad y la Reactivación. Esa es la buena noticia, es un compromiso del gobierno nacional que hoy se cumple, que están en ya todos los trámites que tienen que ver con los COMPES y las aprobaciones administrativas para tener la expedición de las vigencias futuras el 10 de noviembre. Con una longitud de 9,8 kilómetros y ubicado entre Cañas Gordas y Giraldo, el túnel Guillermo Gaviria Echeverry será el más largo de Colombia y el tercero más extenso de América Latina. Unirá las concesiones Mar 1 y Mar 2. Es una gran noticia, un gran aporte del gobierno nacional, un gran esfuerzo del gobierno departamental porque sin lugar a dudas la competitividad de la región depende de esta obra hacia el mar, Mar 1, Mar 2 y túnel del Toyo. El túnel hace parte de las obras de cuarta generación y conectará el centro y el pacífico del país con la subregión de Urabá. Integrará de esa forma los centros de producción y los nuevos puertos que ya se construyen en la zona. La gobernación de Antioquia realizó el lanzamiento del conglomerado público del departamento. Se trata de una alianza estratégica entre entes descentralizados que permite trabajar de manera articulada en múltiples retos. Uno de los más importantes en 2021 es la reactivación económica. Se trata de 24 entidades descentralizadas que desde hoy trabajan en objetivos comunes. El conglomerado público de Antioquia asuma activos de 17 billones de pesos y un patrimonio cercano a los 5 billones. Son también cerca de 6.500 personas que trabajan directamente en ese conglomerado público. Este conglomerado está conformado por nueve empresas públicas del sector salud donde se evidencia uno de los ejemplos más claros de lo que se puede hacer con el trabajo articulado. Si yo tengo siete hospitales y cada hospital compra por su lado, pues las condiciones no serán las mejores. Si los hospitales todos y el sector salud se une para hacer las adquisiciones, seguramente habrá muchos mejores precios, pero también algo que es trascendental para el ciudadano y es más transparencia, más blindaje y más control. Resultados que se logran gracias al trabajo enfocado en el gobierno corporativo, economía de escala y servicio al territorio. El trabajo de gestión articulado que hoy se implementa desde la gobernación de Antioquia surgió tomando como ejemplo el conglomerado de Medellín creado por Aníbal Gaviria durante su periodo como alcalde. Es un ejercicio reconocido por la banca multilateral y fue un ejercicio reconocido también por la función pública del gobierno nacional en esa época. El acuerdo marco de relacionamiento será firmado en enero de 2021, año en el cual el reto será la reactivación económica del departamento. Durante las jornadas de acuerdos municipales de 2020 que se llevaron a cabo entre el 14 y el 24 de agosto, se pactaron 1.880 convenios con 115 localidades del departamento. Uno de los temas prioritarios fue el de la participación comunitaria. Los convites ciudadanos son un ejemplo democrático en todos los territorios. En el atrio del templo principal de Ituango, los representantes de 30 juntas de acción comunal recibieron herramientas y equipos nuevos de trabajo. Todos llegaron al lugar con una motivación común, hacerle mantenimiento a la vía que conduce a Santa Rita. Muy bueno uno llegar a la comunidad con algo que brindarles, porque igual la comunidad espera algo de un municipio, del departamento. Con la ejecución de los 37 convites se benefician más de 15.000 personas en todo el departamento. La estrategia tiene una inversión cercana a los 1.600 millones de pesos que permiten afianzar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida en los territorios. Empieza manual de las vías y esto nos va a permitir ver una Antioquia mucho más ordenada, mucho más bonita. Y aquí lo que se está haciendo es comunidad y la comunidad sale toda junta adelante y se manifiesta es la virtud de la solidaridad. El convite es símbolo de unidad entre las administraciones municipales, las juntas de acción comunal y la gobernación de Antioquia. Así se fortalece el trabajo colectivo, la convivencia comunitaria y la participación ciudadana. Este es el resumen de las noticias más importantes de este año 2020. No se retiren porque ya en segundos regresamos. Hay mucho más en este especial periodístico. Regresamos al resumen informativo de este 2020. Y un gran susto ocasionó un accidente en la autopista norte. Una guaya auxiliar del metrocable de Picacho, que está en construcción, se vino al piso. El cable cayó sobre una estación de gasolina y dejó 10 personas heridas. El desprendimiento de un cable auxiliar de una maniobra de montaje de la guaya principal del metrocable en la línea Picacho sería la causa del accidente que hoy paralizó la autopista norte. El cable de gran calibre cayó sobre el techo de esa estación de gasolina. El cable principal no se reventó. Quiero ser enfático en eso. El cable principal no se reventó y por tanto este tipo de incidentes en operación es imposible que sucedan. La caída del cable dejó 10 personas heridas, entre ellas dos que se transportaban en un bus intermunicipal y varios trabajadores de la obra. No, se sintió un estruendo y el cable tumbó un palo y me impactó a mí del lado derecho, un miro lateral. Una persona lesionada, sí, una señora con esquirlas, con esquirlas en los ojos y a ella vio para mal fin. El caos apoderó de la zona, tanto por el trancón monumental que ocasionó el accidente, como el asombro de los transeúntes. El gerente del sistema Metro se pronunció y aseguró que fue un evento extraordinario y que no hay nada que temer con el sistema de transporte. Aquí no estamos frente a una operación que tenga que ver con el día a día. Es un proceso único y único en un proceso especial de montaje que tiene sus riesgos y su cubrimiento con pólizas especiales. Algunos techos de las casas aledañas al lugar del accidente resultaron levemente afectados. Y el orden público también tuvo lugar en la agenda informativa del 2020. La violencia es recurrente en el Bajo Cauca y lastimosamente, esta fue la primera subregión donde ocurrió una masacre este año. Cuatro hombres fueron asesinados tras dos incursiones armadas en el corregimiento del Guaymaro y la vereda Popales de Tarazá. Las víctimas fueron sacadas de sus viviendas y aparecieron baleadas en distintos lugares. Integrantes, al parecer, del Clan del Golfo incursionaron en el corregimiento del Guaymaro, donde asesinaron a tres hombres luego de sacarlos de sus casas. Una víctima más fue hallada en la vereda Popales, cerca al corregimiento. Las autoridades investigan si estos casos estarían relacionados. Y rompieron la tranquilidad de estos moradores, dejando de paso cuatro personas muertas producto de disparos con armas de fuego. Ante la preocupación por este hecho, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad. Con estas muertes se completan siete en lo que va corrido del año en Tarazá, lo que ya preocupa a la administración municipal. Por información que se tiene, parece ser que son miembros de la comunidad, pero aún están sin identificar. Al corregimiento habrían incursionado diez hombres con armamento largo. Las autoridades investigan si este hecho se debe a disputas entre el Clan del Golfo y los Caparros. Alias Popeye fue, sin duda, una de las personas más allegadas a Pablo Escobar, quien conocía múltiples secretos del negocio del capo de Medellín y quien se encargó de ensuciarse las manos con vejámenes que Colombia y el mundo aún recuerdan con asombro y dolor. El jefe de sicarios murió de cáncer. Y él era el que nos cuidaba a nosotros. Nosotros no cuidábamos a Pablo Escobar. Un cáncer de estómago fue el verdugo que le quitó la vida al sicario más temido que tuvo Pablo Escobar. Los que lo hicimos grande a Pablo Escobar fuimos los que salimos a matar por todo el mundo para la organización de él. Se trata de Alias Popeye, el autor material e intelectual de los atentados más violentos en Colombia. Así confesó, por ejemplo, cómo tumbó este avión con 107 personas a bordo. A bordo del tipo y ya cuando ya hay cierta altura que el avión se presuriza, ahí es donde estalla el ponaltímetro y estalla el maletín. También voló en pedazos el edificio del Departamento de Seguridad del país. Carlos Castaño nos ayuda a nosotros a volar el DAS para qué. La mente de Carlos Castaño no la entiende nadie. Para que muera toda la evidencia de la gente que le había ayudado a él. A matar a los líderes de la izquierda. Otra de sus confesiones fueron los nexos de Pablo Escobar con el régimen de los Castro en Cuba. Raúl Castro enviaba a dos cubanos a Medellín. Nosotros recogíamos a los cubanos, los llamaban de Pablo Escobar y hablaban directamente. Inclusive Raúl Castro le mandó un arma de la revolución a Pablo. Le regaló. En el municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia, la Justicia Especial para la Paz entregó el primer cuerpo identificado en el llamado caso 03, el de los falsos positivos. Después de 18 años de búsqueda, la familia de la víctima pudo hacer las honras fúnebres. La familia de Edison Lescano concluyó hoy la búsqueda de su desaparecido. El caso de él es el primero que esclarece la JEP en las exhumaciones adelantadas en Dabeiba. Por esa actividad investigativa de la JEP, un caso que en el año 2002 fue archivado sin ningún tipo de investigación realmente, logramos sacarlo de la impunidad. Con un acto litúrgico, la JEP entregó los primeros restos identificados en el caso de los falsos positivos. Aunque familiares prefirieron guardar silencio, la hermana de Edison Lescano sí recordó que uniformados lo sacaron de la casa. Sí, porque yo lo traje, yo creo que lo sacaron de la casa y lo trajeron. Entonces sabíamos que ya lo habían matado. Vinimos a reclamarlo, pero aún no lo quisieron entregar. Los restos de Edison Lescano serán inhumados en el mismo cementerio donde fue hallado. Por su parte, la alcaldía decretó tres días de duelo. Los disturbios regresaron, pero con distintas reglas. Luego de ocho años, volvió a ingresar la fuerza pública a la Universidad de Antioquia. Además, por primera vez se activó el protocolo antiexplosivos propuesto por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Una vez más, un plantón estudiantil que inició a las afueras de la Universidad de Antioquia, terminó en disturbios. Encapuchados se enfrentaron a la fuerza pública durante cuatro horas. Muy afectados con los enfrentamientos, la movilidad, todo. Ante los disturbios, desde el aire se advirtió el ingreso de la fuerza pública al alma mater. La universidad había sido desalojada. Después de dos horas más de enfrentamientos, la fuerza pública ingresó por las puertas de Barranquilla y la avenida Ferrocarril. El pánico se apoderó de la comunidad estudiantil. Los estudiantes que intentaron salir por la avenida Ferrocarril también resultaron afectados. Y con esta nueva masacre en Zaragoza, en Colombia, se registran 52 en lo que va corrido del 2020. Con E13, Antioquia sigue siendo el departamento que más aportó a esta penosa cifra. Desde la Corporación Jurídica Libertad aseguraron que la permisividad del Estado hace que los grupos ilegales se incrementen. La disputa territorial entre grupos paramilitares, el ELN y disidencias de las FARC, tiene impactos en las comunidades como las masacres. Estos grupos armados ilegales buscan establecer dinámicas económicas, políticas y territoriales en un sitio estratégico. No se trata solo de cultivos ilícitos. Creemos que hay unos intereses por unas economías que también son legales en el territorio y que tienen que ver con la minería, la extracción de recursos naturales. En lo corrido del 2020, en Colombia se han registrado 52 masacres, 13 de ellas en Antioquia. Según la Corporación Jurídica Libertad, el gobierno nacional desconoce la situación que están viviendo las comunidades. No hay una política pública para el desmantelamiento del paramilitarismo y no han querido implementarla y eso nos parece muy grave. Pero vemos también una permisividad de las autoridades con todos estos grupos. Para este analista, es probable que algunos sectores se interesen mucho por un país con unas dinámicas de violencia altas para poder generar réditos políticos en materia de corrupción y otros fenómenos de enriquecimiento territorial. Las paredes de viviendas y espacios públicos de por lo menos 40 municipios de Antioquia fueron pintadas con grafitis alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia. En la madrugada de este 1 de octubre, el grupo ilegal armado estampó su sello intimidatorio en las paredes de diferentes municipios de tres subregiones del departamento. Los bandidos intimidando con grafitis. Esto es absurdo. Tenemos pinturas de grafitis en cerca de 40 municipios de Antioquia, en el Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, en el Occidente de Antioquia. Además de los avisos en los muros, en muchas poblaciones, el grupo ilegal también entregó un panfleto, cuyo contenido es materia de investigación por parte de las autoridades. No nos van a intimidar. Vamos a seguir trabajando con total decisión a combatirlos con toda la fuerza de la ley. Ese es el llamado nuestro a las fuerzas militares, al ejército y a la policía. Combatir con total fuerza a estos integrantes de estas estructuras criminales. En los municipios de Apartadó, Urabá, Antioqueño y Río Sucio, Urabá, Chocuano, la fuerza pública detuvo a dos hombres que tenían en su poder aerosoles y material propagandístico alusivo al grupo armado. En los análisis que hemos hecho a los panfletos no hay una situación amenazante directamente contra personas de manera individual, colectivas, o contra una agremiación especial que de pronto veamos que su vida está corriendo peligro. Las autoridades también recibieron reportes de avisos similares en otros municipios de los departamentos de Santander, Caldas, Córdoba, Bolívar, Chocó y Tolima, en zonas en donde de manera previa se ha denunciado la presencia del clan del Golfo. Tres personas muertas y doce desaparecidas fue el saldo inicial que dejó la tragedia en Daveiva tras una avenida torrencial ocasionada por la fuerte lluvia que azotó a esta localidad. 70 personas se vieron atrapadas por una avalancha. Las lluvias comenzaron en horas de la tarde. Al caer la noche, originaron un gran deslizamiento en la vía que comunica Uramita y Daveiva, entre los kilómetros 9 y 12 de la vía. De aquí para abajo hasta la entrada del pital más o menos es el derrumbe. A esta hora se confirma la muerte de tres personas y se estima que otras 16 estarían desaparecidas. De acuerdo con el cuerpo de bomberos de Daveiva, en la vereda Daveiva Viejo, desaparecieron cuatro personas luego de la avalancha que se presentó tras las fuertes lluvias. Dos cuerpos fueron rescatados y se intenta rescatar los otros dos. Las autoridades también estiman que cerca de 10 personas permanecen atrapadas en sus viviendas y aún no han sido rescatadas. La noche de ayer se presentaron unas altas precipitaciones que generaron muchos movimientos en masa, específicamente en la vereda del Moan, que presentan afectación a varias viviendas y también a la vía que conduce de Medellín a Urabá. A la altura del kilómetro 14 se presentan varias obstrucciones, se presentan afectaciones a viviendas, afectaciones a vehículos. Así se ve Daveiva tras la tragedia. Según reportaron los bomberos en la vereda Botón, sector La Burra, del mismo municipio, fue encontrada una persona sin vida y cuatro más, entre adultos y niños, se encuentran desaparecidos como consecuencia de la avalancha. Además, reportaron que encontraron a tres adultos mayores con heridas, dos de ellos de consideración. En la vía al municipio de Daveiva se reportaron varios derrumbes y el cierre total de la vía a Urabá entre Uramita y Daveiva. Trece familias damnificadas, siete puentes colapsados y trece viviendas rurales con cierre total fue el balance que presentó la alcaldía de Urrao tras las fuertes lluvias en esta localidad del suroeste antioqueño. Urrao es otro de los municipios afectados por las fuertes lluvias en el departamento que ocasionaron la salida del cauce de los ríos Penderisco, Pavón y Urrao, dejando a su paso inundaciones y graves afectaciones a los habitantes de este municipio del suroeste antioqueño. Se encuentra en verificación en algunas comunidades y diferentes veredas haciendo el registro de lo que se haya sucedido. Tenemos información que en algunas veredas se han perdido viviendas, pero hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de ninguna pérdida humana. Las autoridades locales avanzan en el censo de las comunidades afectadas. El balance entregado por la administración municipal es de 13 familias damnificadas por pérdidas en sus viviendas. Siete puentes colapsaron, dos de ellos destruidos en su totalidad y 13 vías rurales registran cierre total. Sentimos ya el agua ya que a los pies, todos los vecinos por acá, nos salimos y gracias a Dios estamos bien de salud. La situación pues quedó la casa así. Impresionados con esa avalancha que tuvo el río, que se llevó el puente de volcán y de ahí para abajo arrasó con todo. Acá se nos llevó prácticamente medio solar. El alcalde municipal indicó que un suceso de este tipo no se registraba desde hace más de 50 años. La comunidad aprovechó el buen estado del tiempo este domingo para realizar labores de limpieza en las zonas más afectadas. Guerra de voladores. Así se vivió la alborada en el municipio de Itagüí. La comunidad estuvo atemorizada. Autoridades aseguraron que la asistencia desbordó la capacidad policial esa noche. Parecía una batalla campal. Por lo menos durante una hora, decenas de jóvenes se lanzaron entre sí y hacia las casas del sector, cientos de voladores en el barrio El Tablazo de Itagüí. Esa era una guerra que hasta problemas iba a haber y todo. En otro barrio conocido como El Guayabo, la Navidad fue recibida con aglomeración y voladores por docenas. Se desborda por 3, 4, 5, 10 minutos mientras la fuerza pública puede llegar a los sitios y precisamente hacer todo el andamiaje de control que se debe realizar por parte de las autoridades. En el municipio no hubo reporte de quemados con pólvora durante la alborada. Sin embargo, redoblarán esfuerzos para el Día de las Velitas. En medio de aplausos y lágrimas, habitantes de Río Negro en el oriente antioqueño le dieron el último adiós a Sofía Cadavid Henao, la niña de 18 meses que murió de forma violenta presuntamente a manos de su padre. Un crimen que consternó a todo el país. Con profunda tristeza, los asistentes al sepelio de Sofía Cadavid veían como el pequeño ataúd ingresaba a la Catedral San Nicolás del Magno de Río Negro, donde familiares y las principales autoridades locales le darían el último adiós. Finalizada la ceremonia, Globos Blancos con el nombre de Sofía se elevaron por la Plaza de la Libertad en medio de aplausos y voces que se alzaban pidiendo justicia. Ante este lamentable hecho, la Alcaldía de Río Negro anunció la creación de una comisaría de familia que atenderá exclusivamente los casos de violencia intrafamiliar. Una institucionalidad que permita dar respuesta muy eficiente a los casos de violencia intrafamiliar. Se espera que la comisaría entre en funcionamiento el próximo mes de abril y que casos como el de Sofía no se vuelvan a presentar. Otro hecho que marcó este 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impuso la detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Fue una decisión histórica en Colombia. El polémico anuncio que consternó a toda Colombia y que ha llegado a territorios internacionales fue conocido de forma inusual. A través de su cuenta de Twitter lo anunció el senador que históricamente se convierte en el primer expresidente en enfrentar una medida de esa índole. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Aunque no es una sentencia, la detención se determina con el fin de establecer una garantía frente al proceso que se adelanta en su contra. No es una persona que cause un problema a la sociedad. O sea que de verdad que hoy nos sentimos tristes con dolor de patria. El presunto fraude procesal y el soborno hacen parte de los delitos por los cuales se le investiga y que provocaron la decisión unánime de caza por cárcel por parte de los cinco magistrados que adelantan el caso. Nos lo han tomando una decisión contra un personaje de tanta influencia, de tanta incidencia en la vida nacional sin tener en cuenta el enorme acervo predatorio. Prevale todavía la presunción de inocencia a menos que se llegue a desvirtuar mediante sentencia. Ahora solo se espera que el proceso continúe su curso y establezca si Uribe Vélez tendrá que presentarse a juicio o no por presuntamente pagar sobornos de hasta 200 millones de pesos manipulando testigos para que no declararan en su contra. En libertad quedó el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, luego de que la jueza 30 de control de garantías de Bogotá le concediera la libertad inmediata al expresidente. El expresidente Álvaro Uribe de ahora en adelante en el proceso judicial que avanza en su contra por presunto soborno y fraude procesal podrá defenderse en libertad. Así lo dispuso esta mañana la jueza 30 de control de garantías. Esta decisión se dio después de que el proceso en contra de Álvaro Uribe pasara a manos de la fiscalía y se determinara la aplicación de la ley 906 en este expediente. Ante la decisión el expresidente publicó en su Twitter Gracias a Dios Mientras que el Centro Democrático indicó mediante un comunicado El Centro Democrático recibe con respeto y esperanza la decisión de la juez de garantías que restituyó la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es un acto que marca el inicio de un nuevo camino que le permitirá demostrar su inocencia. El caso del expresidente continuará bajo jurisdicción de la justicia ordinaria. Un millonario proceso inició EPM en contra de diseñadores, constructores y aseguradoras del proyecto hidroeléctrico Ituango. Se convierte en el proceso civil de mayor valor en el país. El proceso inició con una citación o una conciliación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia a 12 sociedades que diseñaron, construyeron e incluso actuaron como aseguradoras del proyecto Hidroituango en caso de no surtir la conciliación para la cual habrá plazo hasta el 10 de noviembre pasará a demanda. El día de hoy, Empresas Públicas de Medellín decidió iniciar acciones legales por cerca de 9.9 billones de pesos. Es la suma demandada más alta por una entidad pública en la historia de Colombia a los constructores, a los diseñadores, a los interventores y a los aseguradores del proyecto. La cifra determinada en el proceso hace parte de los valores que calcula EPM equivalen a varios factores como las pérdidas por la no entrada en funcionamiento en el tiempo estimado. Daño emergente, maquinaria, préstamos, intereses, atenciones a las 4.000 personas afectadas, pagos a la CREC y el lucro cesante que es la venta de energía, entre otros. Se demanda en este tiempo, por cuanto la ley autoriza a las entidades afectadas a ingresar a la Administración de Justicia dentro del lapso de los dos años siguientes al infortunio. Tras la evaluación de más de 1.600 documentos, el gerente de EPM afirmó que constaba en algunos de ellos que habían condiciones asociadas principalmente a las cizallas que advertían de los riesgos. Las decisiones jurídicas que se adoptaron llevaron a la renuncia de ocho de los integrantes de la Junta Directiva EPM por considerar que deberían participar en varias decisiones importantes de la empresa, pero según ellos la alcaldía les desconoció ese derecho. La renuncia de ocho miembros de la Junta Directiva EPM está motivada, dijeron, en que el alcalde Daniel Quintero y la administración de la empresa están tomando decisiones trascendentales sin contar con ellos, por ejemplo, la intención de ampliar el objeto jurídico de la entidad y la demanda por 9,9 billones de pesos contra el contratista de Hidroituango. Desde el punto de vista jurídico no era menestero consultar el espíritu de la Junta Directiva, porque nuestra carta de navegación, que es el Acuerdo 12 de 1998, no obligaba al gerente ni al alcalde a someter a consideración de la Junta como tal este asunto. Lamentamos profundamente la renuncia de los miembros de la Junta Directiva, pero entendemos que renuncian porque no tienen las garantías necesarias para orientar y dirigir la empresa más importante de los antioqueños. Hacemos un llamado al señor alcalde para que con sensatez, con serenidad, retome la institucionalidad de la empresa. Hasta el momento, ni el alcalde de la ciudad ni los renunciantes a la Junta Directiva se han pronunciado sobre la decisión. A 2022, tras una compleja maniobra para el ingreso al proyecto Hidroituango, inició el proceso de instalación de las primeras turbinas desde el proyecto que estará generando energía en el 2022, tras la contingencia del 2018. Desde Brasil y tras un complejo operativo logístico, llegaron al proyecto Hidroituango los primeros equipos para restituir los que quedaron reducidos a chatarra tras la contingencia de 2018. Estos equipos que estamos ingresando hoy hacen parte de los que tenemos que restituir y que fueron destruidos por el paso del agua durante 271 días por la casa de máquinas. EPM espera que tras la instalación de estos equipos, Hidroituango dé por superada la contingencia y empiece a generar energía en el primer semestre de 2022, cuando las obras superen el 90% de avance. Y es una gran alegría porque nos permite seguir cumpliendo los cronogramas y seguir avanzando en el porcentaje que tiene el desarrollo del proyecto. Hoy estamos más o menos en un 82% de avance del cronograma. En el proyecto actualmente trabajan casi 6.000 personas. El resumen informativo de 2020, Catalina y amigos, aún no termina. Felipe, todavía tenemos muchísimo para contarles a nuestros televidentes en este año histórico, así que esperen porque ya regresamos. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros en el resumen informativo de 2020. El primer día sin IVA generó largas filas y aglomeraciones. Por eso la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una orden para que los establecimientos comerciales acataran tres normas fundamentales para los próximos días sin IVA, con el fin de que no se repitieran irregularidades y situaciones de riesgo para el consumidor ocurridas en la jornada anterior. Para la segunda jornada de día sin IVA, los alcaldes de nueve de los diez municipios del Valle de Aburrá se pusieron de acuerdo para aplicar las mismas medidas que permitieran evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de contagios. La desinformación y la publicidad engañosa fueron las principales motivaciones de las quejas de los colombianos en la anterior jornada del día sin IVA. Esto generó una orden de obligatorio cumplimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para que el comercio se encargue, primero, de corregir su publicidad para ese día con el fin de que el consumidor tenga total certeza de que el establecimiento está haciendo partícipe de esa jornada de exención. Asimismo, el superintendente destacó que aquellos comercios que incumplan los protocolos de bioseguridad y estas medidas recibirán sanciones monetarias de hasta mil salarios mínimos. Que no se confunda el consumidor en la exención tributaria del IVA con una promoción de una oferta. Tercero, que los términos y los productos que están beneficiados por ese incentivo del día sin IVA estén claramente identificados. La Superintendencia además pide a los comercios que para garantizar la transparencia y la efectividad en los procesos de compra se precisen los tiempos de espera en fila y la hora de atención programada de acuerdo al turno de cada comprador. Los caficultores del suroeste antioqueño trabajaron en la implementación de los protocolos de bioseguridad en sus fincas. Así fue la presentación del Plan Cosecha. Por estos días, al suroeste antioqueño llegan recolectores de café de distintas regiones del país, por lo que el cumplimiento del Plan Cosecha se convierte en el principal reto de las autoridades, pues se deben realizar los respectivos controles de quienes ingresan a estos municipios. Hablamos con todos los alcaldes, el balance es muy positivo. Yo creo que estamos, digamos, iniciando la fase fuerte de la cosecha cafetera. Esa es una gran apuesta del gobierno de Antioquia y obviamente en unos días vamos a estar en uno de estos municipios haciendo una revisión en detalle. En los municipios de la Cuenca del San Juan se ha redoblado el pie de fuerza con efectivos de la policía, quienes estarán apoyando las zonas veredales de estos municipios. Ya tenemos el puesto de atención y operación para recolectores de café, para que aquellas personas que vienen de otros departamentos y municipios se puedan registrar en nuestro municipio. También tenemos el centro de pago para los recolectores de café, un espacio que acondicionamos para que nuestros caficultores puedan hacer ese ejercicio. Los mandatarios reciben constantemente capacitaciones por parte de las autoridades departamentales para extremar medidas y evitar la propagación de este virus. Y comenzó en firme el proceso de reactivación económica en el área metropolitana. Los alcaldes de la subregión firmaron un pacto para trabajar el tema de forma conjunta y solicitar que los diferentes sectores comenzaran a normalizarse a partir del 31 de agosto. El primero de ellos de esos sectores fue el gastronómico, con protocolos de bioseguridad y control del aforo. Teniendo en cuenta la ocupación de Camasuz y que el número de contagios viene bajando en los últimos días en el Valle de Aburrá, los alcaldes firmaron un pacto metropolitano para comenzar a reactivar de forma unificada los diferentes sectores. Llegó la hora de reabrir la economía. La gente no aguanta más, el comercio no aguanta más, los restaurantes no aguantan más y necesitamos empezar a darle la mano desde ya. Los mandatarios aseguraron que ya es hora de iniciar con una nueva normalidad y que las solicitudes al Ministerio del Interior serán elevadas en bloque. Un pacto donde los 10 municipios nos comprometemos a sacar adelante esta subregión y todo este departamento porque somos el eje central de la economía de este departamento. La reactivación económica será escalonada y con control de aforo. Diferentes sectores regresarán desde este 31 de agosto. Y abrieron de nuevo todos los restaurantes en Medellín. Los comensales y empleados dejaron ver la satisfacción de regresar nuevamente. Muchos restaurantes hoy vivieron un día de alegría, pues pudieron invitar de nuevo a todos los comensales para que regresaran. Algunos, sin embargo, cerraron sus puertas porque la pandemia no les dejó otra salida. Es una reapertura que estamos esperando hace tiempo, con muchas ansias, muchas ganas de volver a tener a nuestros invitados aquí en el establecimiento y muy preparados. Tenemos un bioprotocolo, creemos que muy seguro. La intención y la expectativa es que todos vayamos teniendo una confianza a medida que esto vaya creciendo. Julio César, el encargado de recibir a los comensales y atenderlos, aseguró que hoy se siente como si fuera su primera vez. Como la primera vez, felicidad, contento de tanto tiempo, de no ver otra vez la situación como estaba, que uno no sabía si uno se quedaba o seguía laburando. Como era de esperarse, los comensales llegaron y con ellos una sonrisa y una grata compañía. La verdad es que es una alegría inmensa, me hacía muchísima falta, siento que aquí es mi vida social con mis amigos, poder sentarnos a conversar, comer. Los restaurantes fueron los primeros, pero a partir de mañana otros sectores como los gimnasios, el transporte aéreo, intentarán recuperar lo perdido en la pandemia. El Bazar es el programa que desde Teleantioquia se creó para promover la economía de los emprendedores. Habla usted porque estoy pelado. El Bazar de Teleantioquia es un programa que ayuda a los microempresarios del departamento a dar a conocer sus productos y así sobrellevar su difícil situación económica consecuencia de la pandemia. Ahora, en una alianza con Inexmoda, los microempresarios textiles podrán participar en este espacio del canal el primero de agosto y en la Feria Colombia Moda. Para Colombia Moda 2020 en su edición digital, pues los microempresarios también tienen un lugar especial y es así como nos unimos con Teleantioquia para crear el Bazar de Moda Teleantioquia para visibilizar a esas nuevas empresas del sistema moda, esas empresas que hacen indumentaria, marroquinería, calzado, bisutería. Y comienzan las cuentas de los asalariados a propósito del salario mínimo que empezará a regir el próximo viernes. Una vez que el gobierno reveló la cifra, las centrales obreras la criticaron y los gremios la calificaron de generosa y ponderada. El 3,5% de aumento salarial decretado por el gobierno significa 908 mil 526 pesos, más el auxilio de transporte que ahora será de 106 mil 454. Es totalmente insuficiente. La canasta básica familiar de los colombianos está alrededor de un millón 750 mil pesos y por eso las centrales obreras propusimos un incremento real del salario mínimo de un millón de pesos más el subsidio de transporte. El incremento del salario mínimo fue ponderado y generoso. Permite aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores porque es dos veces la inflación, más de dos veces la inflación y permite también a los empresarios controlar los costos para poder recuperar el empleo perdido y generar nuevas plazas de trabajo. Una persona que gane el mínimo recibirá entonces, a partir del próximo viernes, un total de un millón 14 mil 980 pesos, sumados el salario y el auxilio de transporte. Esa cifra fue definida por el gobierno como algo histórico. Es importante aclarar que el salario es toda contraprestación en dinero o una especie que recibe el trabajador por la prestación de su servicio, es decir, la remuneración por los servicios prestados. El auxilio de transporte es una categoría diferente que pretende para trabajadores que deben, al menos de dos salarios mínimos, compensar los gastos por traslado de ida y vuelta al trabajo. Luego son dos conceptos diferenciables que no pueden ser confundidos. Se calcula que son dos millones 500 mil las personas que reciben el salario mínimo en Colombia. Hoy la cifra está en 877 mil 803 y el auxilio de transporte en 102 mil 854. Hablemos de otros asuntos porque el gobierno nacional aprobó el documento COMPES que garantiza el aporte para construir otra línea del Metro de Medellín, esta vez por la Carrera 80. El Consejo Nacional para la Política Económica y Social acaba de aprobar el Metro de la 80. La inversión para el Metro de la 80 llegará a 3.5 billones de pesos. De ese dinero, la nación aportará el 70%, es decir, 2.4 billones. El financiamiento de un proyecto con impacto y efectos muy positivo para Medellín. Por ejemplo, disminución de la contaminación, aumento de la capacidad de movilidad de cerca de un millón de personas, la oportunidad de mayor conectividad y más rápida. El municipio de Medellín, por su parte, aportará 1.1 billones de pesos. Para ello, el alcalde presentará al Consejo un proyecto de acuerdo, de manera que ese dinero quede garantizado por vigencias futuras. Y tenemos como meta que antes del 23 de este mes tengamos ya aprobado también por el Consejo de la ciudad el proyecto más importante de esta administración. Es un sueño, es un proyecto que lleva 12 años en estructuración, está en nuestro plan maestro, en nuestro plan rector de expansión desde el año 2006. La licitación saldría el próximo año y antes del 2024 se entregaría en las primeras fases. Esta nueva línea tendrá 13.5 kilómetros, 17 estaciones e irá entre Caribe y Aguacatala. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, declaró el departamento en estado de emergencia climática debido a los problemas de calidad de aire, la deforestación y los incendios forestales. Antioquia es el primer departamento del país en declarar el estado de emergencia climática. Una de las medidas era la siembra de alrededor de 30 millones de árboles en cuatro años y la presentación de un proyecto de ordenanza para varias acciones. Vamos a poner en consideración de la asamblea una ordenanza, vamos a avanzar en proyectos y programas específicos en el plan de desarrollo 2020-2023, vamos a poner en consideración esta emergencia climática en la agenda 20-40, o sea en la agenda 20 años de Antioquia. Gaviria Correa mostró su preocupación por la alerta de incendios forestales y por la calidad del aire en Medellín y en otras capitales del país. A la fecha llevamos más de 92 incendios forestales de mediana y gran dimensión. En algunos municipios del departamento, incluidos municipios del Urabá como Arbolete, San Juan, San Pedro, Urabá, estamos teniendo problemas graves de abastecimiento del agua, tanto en algunas zonas urbanas como en zonas rurales. El objetivo es impulsar una mayor conciencia en la ciudadanía sobre la problemática del cambio climático y los efectos en el territorio antioqueño. Tras declarar la emergencia climática en febrero de este año en el departamento, la gobernación definió un importante comité científico que asesora las grandes acciones ambientales que requiere Antioquia. El territorio de Antioquia no ha sido ajeno a la crisis climática que se enfrenta en el mundo, como un acto político en febrero de este año fue declarada la emergencia en el departamento. Ya está conformado el grupo de 14 ingenieros y biólogos que definirán las grandes acciones, entre los que se destaca el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano. Lo que nosotros esperamos con ellos es que ellos nos orienten, nos asesoren, sirvan como un staff consejero para definir las acciones en el mediano y largo plazo para enfrentar la emergencia climática. Los retos no son menores, la erosión costera, la contaminación de afluentes hídricos, el alza en la temperatura, los problemas de calidad del aire son algunos de los síntomas de la emergencia. Deforestación, zonas degradadas por la minería, por los cultivos ilícitos. Cuando uno sobrevuela el Bajo Cauca es triste ver ese escenario de degradación de todas estas zonas. Solo en el Bajo Cauca son 72 mil hectáreas degradadas por la minería. La meta es lograr sembrar 25 millones de árboles. Y a propósito de este comité científico, las 100 acciones que emprende el departamento están divididas en seis líneas. Infraestructura, planeación, agricultura, comunicaciones, gestión del riesgo, medio ambiente y biodiversidad. Desde estas temáticas se construyen las estrategias para mitigar los efectos en el medio ambiente. Antioquia fue el primer departamento del país en declarar la emergencia climática como una acción política pero urgente para buscar acciones que permitan mitigar los efectos del drama que afecta al medio ambiente, erosión, deforestación, calentamiento global, contaminación del aire, entre muchos otros males que hoy afectan al planeta. El departamento de Antioquia genera cerca de 24 millones de toneladas equivalentes de carbono, de gases de efecto invernadero y solo somos capaces de absorber con acciones de mitigación cerca de 10 millones de toneladas. Aunque el gobierno departamental ya ha definido las 100 grandes acciones que se emprenden y que están ligadas al plan de desarrollo 2020-2023, los cambios no serán posibles sin el compromiso de todos los ciudadanos que habitan el territorio. Todos con acciones específicas en nuestra vivienda, en nuestro trabajo diario, esas actividades rutinarias que de manera inconsciente realizamos pero que de alguna manera generan efectos negativos sobre nuestro planeta. Con la asesoría del Comité Científico conformado por ingenieros y biólogos de talla internacional, en Antioquia se busca aumentar la producción de oxígeno y disminuir la emisión de gases efecto invernadero. Tele Antioquia sigue emocionando a los antioqueños que sueñan con ser realizadores audiovisuales. Una moderna unidad móvil educativa inició su recorrido por el departamento para hacer realidad los sueños de los futuros realizadores. San Pedro de los Milagros, en el norte de Antioquia, fue el segundo municipio en recibir la Edumóvil, el carro grande de Tele Antioquia que recorre las regiones con todo lo necesario para enseñarle a los jóvenes todos los secretos de la creación audiovisual. La meta es ir a cada rincón antioqueño para, de la mano de los gomosos de la realización audiovisual, destacar la diversidad étnica, geográfica y todas las cualidades de lo que es ser antioqueño. En la ida a los territorios podemos hacer programas conjuntos con los canales locales, como en llave con ellos para también compartir experiencias. El Edumóvil va de sitio en sitio, sin barreras, con sus lentes y sus consolas, y por supuesto con los profesionales de Tele Antioquia que están listos para compartir con los habitantes de cada localidad el saber y el hacer de la producción audiovisual. Cambiamos de tema, hablemos de figuras que nos dejaron en este año 2020. Uno de los hechos que más impactó en el mundo deportivo fue la muerte de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant en un accidente en helicóptero. Las voces de pesar en el mundo y las investigaciones por este hecho no se hicieron esperar. Sobre las 9 de la mañana, 47 minutos y 8 segundos, la torre de control de SoCal, South California, perdió contacto con la aeronave de Kobe Bryant. La niebla en la zona no dejó un vuelo cómoda para el piloto, quien apoyado por diferentes controladores logró hacer un buen vuelo hasta que perdió visibilidad y chocó contra una montaña. Y los bomberos y nosotros llegamos al lugar del incidente, había un pequeño fuego de aproximadamente una cuerda de grande, extendieron el fuego y lástima no hubo sobrevivientes. En la NBA la tristeza ha sido profunda y jugadores y entrenadores han compartido sus pensamientos. Todos sentimos una inmensa pérdida por lo que significó para todos nosotros en diferentes formas. Muchos millones lo amaban por muchas razones diferentes. Es una tragedia, no hay palabras para describir cómo nos sentimos. Estoy agradecido por haber compartido tanto con Kobe, uno de los mejores jugadores contra los que jugué, uno de los Lakers más grandes de todos los tiempos. Es una locura. A sus 41 años partió la mamba negra. En el recuerdo de todos que darán sus títulos, sus cestas y las camisetas con el 8 y el 24, los dorsales que lució en su carrera y que fueron retirados y colgados en el Staples Center. Murió el dios argentino, como lo consideraban algunos aficionados del fútbol. Víctima de un paro cardiorrespiratorio falleció el astro Diego Armando Maradona. Argentina y el mundo del fútbol lloran. Tristeza absoluta, ahí cerquita de donde vivió Diego sus últimas horas. En la localidad de Tigre y tras iniciar un proceso de recuperación de un hematoma subdural, Diego Maradona falleció por un paro cardiorrespiratorio a los 60 años. Podemos confirmar, lamentablemente, con un tremendo dolor que atraviesa el país y todo el mundo, el fallecimiento de Diego Armando Maradona aproximadamente a las 12 horas del día de la fecha. La celeridad de cuatro ambulancias no pudo evitar su fallecimiento en el barrio San Andrés ante la atónita mirada de sus seguidores que festejaron cada una de sus hazañas vistiendo la camiseta celeste y blanca. Alabado dentro de la cancha y señalado fuera de ella, Diego deja un legado imborrable por el mundo del balompié, el deporte que le dio todo y con el que alguna vez deseó llevarse literalmente a la tumba. Pondré una lápida, gracias, gracias a la pelota. Definitivamente la razón de ser de nuestro canal Teleantioquia son ustedes, nuestros televidentes, así que hoy, 31 de diciembre, el agradecimiento inmenso es precisamente para quienes nos han acompañado todos los días en todos los programas de este canal Teleantioquia que emociona y esperamos seguir emocionándolos también en este 2021 que comienza. A nosotros nos encanta informar, es nuestra misión y por eso a esta hora estamos aquí con ustedes. Les deseamos un feliz año, Catalina, a nuestros televidentes, pero vale la pena insistir y repetir las veces que sea necesario. No olviden los protocolos de bioseguridad. Estamos en fiestas, fiestas que son riesgosas por los encuentros que estamos teniendo. Necesitamos mantener las medidas para evitar la expansión y propagación de la COVID. Así es, y sobre todo para seguirles contando buenas noticias en este nuevo año que comienza, así que el llamado siempre será a las medidas de autocuidado, de protección, de cuidado de sus familias, porque recuerden, el virus no se ha ido, el año se va, pero el virus todavía no, así que hay que seguirnos cuidando. Gracias por su compañía. Feliz año, gracias a todos. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!